¡Gracias! ¿Cómo te consideras? Pues, hola Patricia, o sea, yo me considero pija, me encanta ir a la moda, me encanta llevar ropa de marca, la peluquería, arreglarme, todo, muy chic. ¿Y tu novio qué opina de todo esto? Pues, yo no tengo novio. Bueno, pero has tenido, seguro. Sí, 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 pero lo hemos dejado recientemente. ¿Y él también era como tú, así pijo, era más garrulo, cómo era él? Eh, sí, no tienes glamour que tengo yo, pero vamos, sí que era un poco pijín, lo intentaba. Bueno, la verdad es que hoy no estás aquí para hablar de las tribus urbanas, Bárbara. ¿No? O sea, cómo me ha hecho engañar, qué fuerte. Mira, el tema de hoy se llama Hoy te pido perdón. ¿Quién crees que puede venir al plató, al programa, a pedirte perdón a ti? No sé, ¿una abuela, un primo perdido, un... ¿quién crees que puede ser? Pues, no lo sé, Borja lo mejor. ¿Quién es Borja? Ah, mi exnovio. ¿Tu exnovio? Sí. Bueno, yo no te voy a esperar más. ¡Un aplauso para Borja! ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? Hoy me tapará esta noche si hace frío. ¿Quién me va a... Bueno, Borja está aquí hoy porque te quiere decir algo a ti. ¿Qué le quieres decir a Bárbara, Borja? Sí, buenas tardes, Patricia. Pues, bueno, Bárbara, he venido aquí para decirte que te quiero, que me arrepiento mucho de todo lo que ha pasado y que lo que pasó con tu amiga Marta, pues, que lo siento, que fue un fallo mío, ¿vale? Bueno, Patricia, he traído aquí un poema para recitarle, si me dejas. Sí, tanto, rapidito, que estamos en directo y estas cosas ya se saben, ¿eh? Muchas noches llevo pensando, tumbado en mi cama, pensando qué hago yo aquí, perdido en un mundo en el que solo existe la amargura de tu recuerdo. Cuando estoy solo y pienso en las cosas que me quedaron por decirte y pienso en las cosas que me quedan por demostrarte, me doy cuenta de que quizás es demasiado tarde para volver a ti. Quisiera decirte lo que siento y no puedo, quisiera decirte lo que quiero, pero me da miedo, solo sé que quiero vivir eternamente, perdido en el brillo que desprenden tus ojos, perdido en el aroma de tu cuerpo. Bueno, muy bien, un abrazo, un besito o algo, ¿no? ¿Esto es una reconciliación, es una reconciliación esto o no? Pues para mí también y, bueno, Patricia también quería darle un objeto a Bárbara, un anillo. Un anillo, qué romántico, qué romántico, qué bien. Fuerte. Y bueno, Bárbara. ¿Algo más le tienes que decir a Bárbara? Pues sí, que te quiero y que, bueno, que ahora esté más tiempo contigo, ¿vale? Y que ya no iré tanto al gym, ¿vale? Vale, muy bien. Esto me parece súper cool, estoy súper emocionada y me ha encantado estar aquí, Patricia. Bueno. Bueno, familia, mañana volveremos aquí a la misma hora de siempre en el mismo lugar, en el mismo canal. Con los mismos triquis. Hasta mañana, que vaya bien. Aplausos.